Muy amados en el Señor, en el último programa habíamos descrito la tarea misionera de los que van a otros países donde no se conoce a nuestro Señor Jesucristo y comienzan desde una presencia que se dedica sobre todo al diálogo, a la amistad y a las obras de caridad pero llegan a tener la oportunidad de predicar a nuestro Señor Jesucristo y luego de enseñar todas las cosas que Él nos enseñó conforme a su mandato En ese programa estábamos también recordando que la actividad misionera no termina sino hasta cuando la iglesia se siente ya madura y la iglesia madura cuando los cristianos, cuando los bautizados maduran Eso quiere decir que hay unos que comienzan a entender después de que conocen las cosas de Dios que tienen que prestar un servicio en la iglesia o que tienen una especialidad que Dios los llama para esto o para aquello Pues bien, hoy vamos a completar esa enseñanza recordando algo muy importante Les había dicho en ese momento que la evangelización es un concepto complejo porque tiene muchos elementos Hoy vamos a sintetizarlos en tres no más, tres elementos para que algo sea evangelizador tiene que tener tres momentos De hecho la iglesia entiende que la evangelización es un proceso en el cual hay tres momentos o etapas esenciales Un proceso, un proceso por el cual la palabra de Dios llega no solo a las personas sino también a las comunidades y por ellas a la sociedad, a las estructuras, cambia la vida realmente Cuando el mundo se llena del evangelio, las cosas van cambiando, las cosas se hacen bonitas y comienza a hacerse presente el reino de Dios ¿Cuáles son esos tres momentos por los cuales ocurre esto? El primero se llama la acción misionera La acción misionera a la que dedicaremos unos minutos enseguida Tiene que ver con todo el conjunto de la actividad misionera que habíamos descrito anteriormente Es decir, hay muchos elementos que constituyen la acción misionera El segundo momento esencial del proceso evangelizador es la que se llama técnicamente Acción Catequético Iniciatoria De ella hablaremos en el próximo programa De tal manera que por ahora, bástenos saber que después de la misión, después de la acción misionera Hay un proceso por el cual se nos educa en la fe Cuya herramienta principal es la catequesis y cuya finalidad es iniciarnos Iniciarnos en las cosas de Dios, iniciarnos en la vida de la iglesia Y sobre todo en la vida de los cristianos, de los discípulos de Jesús Tenemos que parecer discípulos de este maestro Por eso se llama acción catequético iniciatoria Y la tercera etapa de ese gran proceso que es la evangelización Es la acción pastoral La acción pastoral tiene que ver con toda la organización De la iglesia para que pastoree al rebaño Entonces tiene que ver por ejemplo con el surgimiento de las vocaciones para el sacerdocio Para la vida religiosa Con que haya obispos legítimamente instituidos Es decir, nombrados solo por el sucesor de Pedro Que es el Santo Padre, el Papa Y tiene que ver también con la actividad que desempeña cada uno de ustedes Es decir, los padres y madres de familia Los estudiantes católicos Todos los que en la iglesia existen y aportan a ella de distintas formas Por supuesto que la acción pastoral Es la que se entiende del trabajo de caridad para con los pobres, los enfermos Es el que se entiende del cuidado de todas las dimensiones bonitas de la vida De la sociedad y de la iglesia Desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Así pues, el proceso evangelizador El proceso de la evangelización Tiene tres momentos o etapas esenciales La acción misionera La acción catequético-iniciatoria Y la acción pastoral Ahora, quisiera hablarles a partir de una publicación De la Conferencia Episcopal de Colombia Muéstranos al Padre, es el título general Una colección de cinco volúmenes que está apareciendo De lo que es la acción misionera en la iglesia A eso se refiere el primer volumen de la colección Muéstranos al Padre Se llama Llamados por el Maestro Y es que toda la acción misionera Es decir, todo el bloque de actividades Que conforman la primera etapa del proceso evangelizador Tiene que ver con la llamada de Dios Con la manera como Dios llama a la fe a unos y otros Me gusta pensar mucho Cuando quiero explicar estas cosas En lo que pasa si ustedes han asistido En la Vigilia Pascual La Vigilia Pascual es la gran celebración Del sábado santo por la noche Más bien tarde Y en ella al principio Hay una liturgia de la luz Así se llama Que se caracteriza porque se enciende el sirio enorme El sirio pascual Y de él se encienden los sirios Las velitas que traen todos los fieles Como esta es una celebración que se hace En la oscuridad Es muy bonito ver como a partir de la luz Del sirio pascual que representa a Cristo resucitado Se ilumina toda la iglesia Cuando cada uno de los fieles Enciende o del sirio pascual O de otra de las velitas Su propio sirio La transmisión de la fe es como eso La transmisión de la fe es siempre un regalo de Dios nuestro Señor Porque nuestra fe viene solo de Cristo Eso dice la Biblia Él es el autor de la fe Y él es también el que la lleva a su término Jesucristo Y por supuesto Que siendo él la fuente Nosotros nos tenemos Como una velita apagada A la vela encendida Que arrimar y tomar la luz de él Toda la acción misionera de la iglesia Es decir Todo lo que queremos hacer durante este mes Pero además de aquí en adelante siempre Toda la forma de ser misioneros En nuestras parroquias Y en nuestras comunidades Depende de que entendamos esto Cristo ya nos ha iluminado con su luz Ahora nos toca a nosotros Dejar resplandecer esa luz Como lo dice él mismo En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo Y hacer que nuestra llamita Aunque sea débil Aunque sea sometida A muchos vientos de tentaciones Cualquier cosa Pero que nuestra fe encienda a otras Encienda a otros Y haga que la fe se comunique Si lo vemos bien Por lo menos diciéndolo Parece muy sencillo Y la verdad es que debería ser Mucho más simple De lo que a veces creemos Para que haya fe en el mundo Se necesita que yo tenga fe Y que no la esconda Se necesita que yo esté siempre En actitud de compartir Sobre todo el amor de Dios El amor infinito del Padre Y la seguridad de que Cristo Lo es todo para mí Cuando tengo esa disposición Entonces estoy compartiendo la llamita ¿Qué es la acción misionera entonces? Es todo ese conjunto de actividades Como lo vengo diciendo Que tienden a encender Velitas por todas partes Eso hay que ayudarlo Por supuesto Y la iglesia La primera parte de este libro Nos va a enseñar eso La iglesia quiere Que nosotros entendamos Que para esta misión Como para todas las misiones que hagamos Es tan importante Lo que se hace antes De salir a tocar puertas Como lo que se hace Durante la misión misma O después de ella Casi siempre olvidamos Que la preparación No es solo preparar materiales Por supuesto Que hay que preparar Los libros que vamos a llevar Los recordatorios Que vamos a dejar en cada casa Tenemos que prepararnos También sobre los contenidos De lo que vamos a tratar de comunicar Pero ahí no está la premisión Ahí no está la acción misionera Bien retratada Porque la acción misionera Consiste en las personas Consiste en que tenemos Que preparar los corazones De las gentes Para que reciban el mensaje Es decir Si no tienen una velita Apagadita ¿Cómo la van a encender? Así pues La velita encendida Proviene de nuestro Señor Jesucristo Precisamente porque había Una velita para encender de Él Cuando la acción misionera Entiende eso Entonces hay que dotar de velitas A la gente O bien Si lo pensamos con cuidado Tenemos que primero Hacer simpática A la iglesia En los sectores O en los lugares Los barrios Los conjuntos Las veredas Donde vamos a estar Haciendo la misión Allí tenemos Que hacer primero Una visita Anunciar Que vamos a tener Una gran misión Comenzar a disponer Los corazones Quizá poner algunas frases Bien bonitas Traídas del Evangelio O de otras partes De la Biblia Pero sobre todo Hacernos amigos De las personas Lo que más va a facilitar Que el día que prediquemos En la misión La palabra Entreviene en los corazones O mejor dicho Lo que más va a facilitar Que la velita apagada Se encienda Es que nos hagamos amigos La gente toda Como usted Y como yo Todos Somos sensibles Al valor de la amistad Si nosotros Dejamos Que las personas Simplemente reciban Como si estuvieran Viendo un evento Las cosas Quizá no vamos a tener Tanta eficacia Por supuesto de Dios De parte de Dios Como lo lograríamos Si hacemos una preparación Adecuada Durante todo el tiempo Es decir Antes Y durante la misión Tenemos que hacer También diálogos Constructivos Una de las cosas Más importantes Para el mundo de hoy Y para cualquier persona También para los primeros Era entender las cosas Entender por qué Entender para qué Se hace esto Entender cómo Y cuándo Es decir Una cantidad de preguntas Pero hoy en día Quizá Sea muy importante Que ayudemos a la gente A entenderse a sí misma A entender el mundo En el que estamos viviendo A ver cuáles son Las amenazas reales De la fe Que siempre quieren Señalarlas en algunos puntos Pero que muchas veces Están justo en el corazón De cada uno Esos son los verdaderos Ídolos Y la preparación De la misión O el acompañamiento De la misión Tendrían que enfocarse También por los diálogos Personales Por los encuentros Fraternos Amistosos Además de la misión A proponerle a las personas Que renuncien A todo lo que les impide Seguir a Jesús Aunque cueste un poco De trabajo Es que vale la pena En fin Los dejo Con la idea De que La misión No es solo El momento Quizá de una semana O dos semanas En el que nos desplazamos Por las calles De las parroquias O por los Senderos rurales De casa en casa A comunicar La palabra de Dios Sino que la misión Comienza desde antes Y sigue después Sigue Y que sigue Por medio de diálogos En los cuales Damos razón De la fe Enseñamos Algunas cosas Procuramos Que todo el mundo Vaya captando Y aquí viene El punto central De cuanto vamos diciendo Intentamos Que se logren Dos metas Dos metas Toda la acción Misionera Tiene Dos metas Que tenemos que perseguir En todo lo que hacemos Bien sean los avisos Que ponemos En las calles De la ciudad O en las veredas Bien sea En los diálogos Personales Bien sea También en la visita De la misión Y esas son Primero Que la gente Responda Con fe Es decir Que invitemos Invitemos Todos al otro Al que nos está Escuchando A hacer un acto De fe Creo Señor Te acepto Te recibo En mi corazón Ese es el acto De fe Y segundo La segunda meta La conversión La conversión Que todo el mundo Diga Por lo menos Yo quiero Seguirte a ti Yo de aquí en adelante Quiero ponerme en tu camino Sé que me falta mucho Pero eso no es lo importante Lo importante es que Hoy comienzo Y para eso Quiero dejarme educar Quiero dejarme educar En esta experiencia Preciosísima Que es La fe Que acabo de recibir La luz Que se acaba de encender En mi corazón De esta manera La acción misionera De la iglesia No se agota Como lo he dicho Varias veces En la visita Casa por casa La acción misionera Es un conjunto De actividades Entre las cuales Está ciertamente La misión Pero que tienden A que todas las personas Alcancen Esa doble meta De la fe Y de la conversión Iniciales De la fe Y de la conversión Que se quieren dejar educar Que se quieren dejar llevar A una plenitud De dicha A una plenitud Más grande En este libro La parte final La tercera parte Encontrarán Doce Encuentros Muy prácticos Para que durante Doce semanas Después de la misión Ustedes se reúnan Los Revisen Y realicen Los ejercicios Que allí se proponen Con esas Doce Catequesis Así se llaman Vamos a comenzar Lo que se llama La post Misión Y esos Doce Encuentros Nos pondrán Al tanto De todo aquello Que constituye El núcleo Del primer Anuncio Cristiano De nuestro deseo De crecer En la fe Y en la conversión Se los Recomiendo Es muy importante Que lo consigan En la conferencia Episcopal de Colombia En su parroquia En su diócesis Es muy importante Que lo tengan Porque en esas Doce catequesis Vamos a estar Unificándonos Un poco Alrededor del tema Más bello Del mundo Del amor Divino Del amor Infinito Que Dios nos tiene Del amor Misericordioso Que el Padre Nos ha mostrado En Jesucristo De la entrega De nuestro Señor Jesucristo De las bellezas Que hay en la iglesia La Santísima Virgen Los santos Y en la llamada Que tenemos todos A la eternidad Dichosa Termino No más Diciéndoles Con todo afecto Que durante Esas doce semanas Ustedes Los que son Ya misioneros O los sacerdotes Que nos están Escuchando Dediquen El tiempo Más precioso De cada día A escuchar A las personas Que están Comenzando Su camino Recuerden La acción Misionera Incluye El diálogo Fraterno La revisión De las motivaciones Y la búsqueda Y la búsqueda Común El pastor Y el pastoreado La ovejita Con su pastor La búsqueda Común De esa doble Meta Sin la cual No sigue El camino La fe Y la conversión Iniciales A todos Ustedes Pidiéndole al Señor Que los llene De fe Y que los haga Crecer en el amor Los bendigo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén